Marce, feliz día. Eh, muy... ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Feliz día, Marce. Feliz día del hincha River. ¿Hoy? Ah, no me digas. Pero claro. Ah, bueno. Feliz día para todos. Yo quiero agradecerte. Tengo que agradecerte mucho, antes de seguir con el tema del hincha River, tus comentarios de anoche sobre mi persona, injustificados y exagerados. Absolutamente justificados y absolutamente no exagerados. No, no, estás loco. Sí, es así, es así. No importa. Me da vergüenza. Por supuesto, como todas las noches. Sí, 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 estaba muy contento. No, pero... ¿Qué dijeron que el público? ¿Qué dijeron que el público? Bueno, estaba muy contento con el comentario, sí, sí. ¿A quién estaba contento? Todos, la gente, la gente, así que nada. Me estás cargando. No, no, en serio, te estoy hablando en serio. ¿Me estás jodiendo? No, es la verdad, es la verdad. Soy la persona mayor yo. No, es en serio. No me digas cualquier cosa. No, eso es serio, eso es en serio. Bueno, feliz día. Hoy es el día del hincha de River. Por el aniversario del nacimiento de Ángel Labruna. Claro, claro. Nuestro máximo goleador de la historia. Exactamente. Por eso, por eso. Así que nada, hoy es un día importante. Y Boquita seguramente va a clasificar a la final. Así que nada, vamos fuerza para todo el fútbol. Por eso, yo tengo en el escritorio de mi casa una galería de ídolos. Está agrediendo Lupo, ¿eh? Sí, perdón. ¿Te está agrediendo quién? Me está agrediendo Lupo. Opa. Sí, sí. Me levantó el dedito. Me levantó el dedito. Sí, sí, sí. Pero estoy acostumbrado. Bueno, y eso cuando venís vos yate nuevo, vos estás en la radio antes que nosotros, con nosotros que somos un mevito, ¿sabés qué? No, bueno, pero las agresiones de Lupo son permanentes. Bueno, no, te decía que yo tengo en mi casa una galería algo cambiante, pero galería de fin de ídolos, ¿no? ¿Y quién tenés ahí? Tengo un montón. Hay muchos. Algunos caen de vez en cuando y algunos suben, ¿no? O sea, no es una galería de ídolos estática. Me gusta. Es una galería de ídolos móvil, ¿no? Pero hay un top five, podemos decir. Claro. Hay un top five. Hay algunos, por supuesto. Haceme tu top tres de ídolos, a ver quiénes son. Ahora te lo digo. Ahora te lo digo. Pero dentro de esa galería hay doce jugadores de River y uno está por lo menos en el top five. ¿Mirá? En el top cinco. Si no, en el top tres. Mirá. A ver. Es el Enzo Francesco. Sí, señor. Me pongo de pie. Me pongo de pie. Brilla. Además, te quiero decir algo de Elenzo. El otro día me puse a charlar con él y me invitó a su palco. Un tipazo. Mirá. Un tipazo. Muy amigo de mi viejo. Muy amigo. Mi viejo lo relató a él. Un tipo divino, sencillo, un caballero. Es típico en Charrío. Y el otro es el Beto Alonso, ¿no? El Beto también. Y el tercero podría ser Gallardo. Sí. Sí. Y los tres están unidos por un asunto que tendrías que adivinar. A ver quién lo adivina. ¿Qué unen a Francesco? A Gallardo y al Beto Alonso. El éxito, la elegancia. Además del éxito, la elegancia. El liderazgo. Porque si no hay un jugador elegante, él fue Enzo Franché. Bueno, ojo, el Beto. El Beto también. El Beto también. Gallardo no. Bueno, Gallardo también. Tiene una pegada al muñeco. No, no sé. No sé. ¿Qué una de los tres, Marcelo? Hay una. Como diría el doctor Mecoñá. La camiseta Enzo usaba la nueve. No, no es la camiseta. No, no sé, no sé. Hay algo que los conecta íntimamente. Capitanes fueron los tres. Gallardo menos. No, no. Es otra cosa. Es otra cosa. Y es que... No, no. Enzo usaba la nueve. Enzo usaba la nueve. Alonso. Si lo sabés, no lo digas. Pero lo debés saber, ¿no? Es Alonso. Francescoli. Gallardo y Francescoli. Enzo, Marcelo y Norbert. Una copa de algo. Y los tres... A ver, los tres ganaron en el Libertadores. No. Además, es todo si topa, además. Hay otra cosa menos visible, pero muy importante. Jugaron en Francia los tres, me parece. Los tres jugaron en Francia. Sí, Francescoli, sí. El Beto, no sé. Sí, en Toulouse. ¿Es un gusto en particular que tienen los tres? Son todas coincidencias. Golfistas. Sí, señor. Sí, pero fue Lucas, fue Lucas, fue Lucas. Imaginé que era un gusto que lo compartían. Sí, totalmente. Los tres son golfistas. Estás pensando que le gusta Marcelo, claro. Sí, estuviste bien, Lucas. Estuviste bien. Los tres son grandes golfistas. Sí, sí. Tal cual. Sí, de Gallardo tengo muy buenas referencias. No sabía de Lenzo. Y Enzo, sí. Enzo no sabía. ¿Viste esos tipos que hacen bien todos los deportes? Y en general los cracks pasan bien. Gallardo juega bien al pádel, me dijeron. Pasa eso. Muy bien. Eso pasa en general. Está de moda de nuevo el pádel, ¿vieron? Sí, está de moda. Todo el mundo está jugando al pádel. ¿Vos no jugás al pádel? Sí. Se ha jugado en Mendoza el Mundial de Pádel, hace poco. Por supuesto, por supuesto. Yo tengo un maestro, Sergio Mugravi, que me enseña siempre. Pero además están abriendo canchas por todos lados, están todas detonadas, no hay turno de pádel. Es que las canchas son muy lindas, ¿viste? Los cubos de cristal son muy lindas. No hay autos y no hay turno de cancha de pádel. Este país es una cosa increíble. Volví a los 90. Sí, o sea, es increíble. Bueno, entonces, los tres están unidos por la pasión por el golf, que lo juegan muy bien. Es más, el Beto Alonso, con quien tuve oportunidad de jugar en varias oportunidades, un jugador de altísimo nivel. ¿Sabías, no? No sabía. El Beto sí, el Beto sí. No sabía, no sabía. Altísimo nivel. Mirá vos. Mirá vos, no sabía. Con... Un jugador raro. Raro, porque agarraba el palo, no sé ahora si... Sí, sí, igual, sigue siendo igual. Agarra el palo al revés. ¿Cómo al revés? Porque en la técnica del golf, una de las cosas más complicadas, sino la más complicada, es el grip, cómo se agarra el palo. ¿Te acordás que tomamos clases, Lucas? Sí, sí. Tres clases tomamos. Johnny lo agarraba como si fuera una raqueta de tenis al palo. En el tenis, en el tenis, hay un grip natural. Claro. Es decir, la raqueta se agarra como una cuchara, digamos. Si estás acordando. No hay mucha discusión sobre cómo se empuña una raqueta de tenis. Claro. Pero en el golf se empuña al revés de lo que indica la naturaleza. Sí. ¿Cómo sería, Marcio, entonces? Bueno, es muy complicado explicarlo por la radio, digamos, pero... Vos, Marcio, te imaginás a dos gorditos, dos otros dos... Dos hurones aprendiendo a jugar al golf. Y rompiendo el palo. Escuchá esto. Un papelón. Si yo te digo agarrar un palo de golf, Willy te diría lo mismo, vos lo agarrarías naturalmente mal. Ok. Ah, ah, ah. Naturalmente mal. Claro, porque naturalmente uno lo agarraría de una manera que no es el modo en que debe ser agarrado un palo de golf. Y si vos no tenés una buena empuñadura en el palo de golf, no tenés forma de jugar. Ok. No hay manera. Claro, es clave eso. Claro, con razón. Es dramático. El tema es el siguiente. Fueron todas al río, ¿no? El Beto Alonso, el Beto Alonso, todo el mundo sabe que es zurdo. Sí. Una zurda impresionante, ¿no? La zurda, ¿no? Ahora, él al golf juega con palos de golf para derechos, no para zurdos, pero pone al revés la mano. Es imposible. Es una cosa espectacular. ¿Qué con la reversa y la reversa? Y le pega como Tiger. Es una cosa espectacular. Espectacular, claro. ¿Cuándo tenía el Beto también? Fue Cadi, él fue Cadi en su infancia. Mirá, le mando un beso. Acá me aporta alguien que el Beto, no sé quién es, el Beto Alonso fue ambidiestro, ¿no? Claro, bueno, probablemente. Sí, le pegaba con la derecha. Claro, claro. Que era derecho, pero el padre lo obligó a jugar con la zurda. Mirá. Mirá vos. Para aprender. Bueno, eso ocurrió con otro jugador de golf famoso llamado Phil Mickelson, ¿no? Sí, señor. Mirá vos. Pero bueno, no importa. Es una historia aparte. Pero bueno, en cualquier caso, el Alonso es un caso excepcional de un jugador de fútbol exitosísimo, gran jugador de golf, de muy bajo hándicap. Mirá vos. Sí, de los mejores amateurs posibles que tenía o tiene este modo tan raro de jugar. Mirá vos. Mirá vos. Exactamente. Es más. Recordamos, aprovechemos para recordar, Marcelo, que hoy empieza la Copa Raider, que es uno de los eventos... De Pau Patrol, los Raiders, ¿no? No, es uno de los eventos de golf más emocionante del mundo, exactamente. Y otro gran golfista, con quien tuve la oportunidad de jugar, pero más normal, es el Bati, ¿no? Bati Tuta. Otro que hace todos los deportes bien, ¿no? Exactamente. Franchela también es golfista. Carlitos, ¿qué haces? Franchela. El Chiavi también. Vos también, Carlitos. Ah, Carlitos. Vos también. Vos sos crack. Y acá me aportan un dato, mirá. En el approach hay jugadores famosos que empuñan al revés. ¿Eh? Ajá. En el approach. Y puede ser. Matthew Fitzpatrick. Mirá, mirá cómo sabe. ¿Qué es el approach, Carlitos? ¿Qué es el approach? Los tiros cortos. Los tiros cortos. Ah, ah, ah. Escuchá. El approach. O la cercás. Ayer quien dio el golpe de inauguración, pero de manera extraordinaria, el de la famosa Copa Raider, que está jugando en Europa, fue Novak Djokovic. ¿En serio? Otro gran golfista, exactamente. Por eso digo, son esos tipos que hacen bien todos los deportes, ¿viste? Que son atléticos tan bien preparados como yo, digamos. Que estamos preparados para todo el deporte. También se preliza, digamos. En tu ADN está el deporte, ¿viste? Absolutamente. Creo que se nota. Creo que se nota. Absolutamente. Bueno, vos también, Carlitos. Vos sos futbolista, crack de Boca, golfista. Salvador de Independiente. También. Y sí, claro. Eso está por ver. Muy bien. Tabar, tabar. Sí, sí, sí. Un felado. Sí, Johnny, ahora, ¿me puede hablar con vos un segundo? Sí, lo que quiera, Marcelo. ¿Es un asunto serio? Sí. Se picó. Guarda. Yo te voy a explicar ahora el porqué de la pregunta. No, 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 es un tema personal que debe ser exhibido en el pase y discutido públicamente. Cagamos. Bueno, vos, ¿a qué jugás? ¿Yo a qué juego? Sí. Al truco. Al truco, al truco soy bueno, al pádel y al tenis. ¿Pero bueno o cuánto? No, yo dije que juego. No importa, no hace falta. Al truco soy más o menos bueno. Más o menos. Bueno. ¿Por? Porque yo conocí un médico que lamentablemente murió, el doctor Lanfranchi, un gran médico argentino, que me atendió una vuelta por una inflamación que tenía una encía, ¿no? Sí. Era un experto en encías, ¿no? Se llaman estomatólogos. Sí. Que son, los estomatólogos son una especialidad rara, ¿no? Sí. De gente obsesiva, ¿no? Entonces, él relacionó una inflamación que tenía en las encías, una encía, con el estrés. Ah, con razón. Entonces, un día me sentó en su consultorio, en la avenida Coronel Díaz, y me dijo, mira pibe, a ver. Mira pibe. Agarró una hoja, ¿no? Un tipo, una persona, un tipo grande, ¿no? Me gusta el mira pibe. Mira pibe, a ver. Entonces, agarró una hoja y hizo dos rayas. ¿No? Como una cruz. Uh, uh, uh. Entonces me dijo, mira, vos tenés que resolver cuatro asuntos, me dijo. Primero, ¿cómo son tus relaciones personales? Ah, claro. El cuadro numeroso. Por eso, esas dos rayas formaban cuatro cuadros, ¿no es cierto? Claro, te entiendo. ¿Cómo son tus relaciones en el laburo, por ejemplo? Tus relaciones profesionales. No me acuerdo exactamente de qué tres temas. Y el cuarto, no me acuerdo exactamente de los tres, pero vinculados a la vida cotidiana, el trabajo, la familia, las relaciones personales, etc. Cuarto, ¿a qué jugás? ¿A qué jugás? ¿A qué jugás? Dice, vos, ¿a qué jugás? Porque algo hay que jugar. Ah, me gusta. Tiene que haber algún componente lúdico en tu vida, Marcelo. En la vida del... No, la mía. En la vida de todo. En la vida de todo el mundo. En la vida de todo el mundo, sí. Claro. ¿A qué jugás? Claro. ¿Y vos qué le contestaste? Porque jugás al truco. Y yo le dije, ¿cuál golf? Está bien. Y bueno, siempre tiene que haber algo al cual jugamos. Porque si no, lo descargás. No, si no es muy aburrida la vida, Marcelo. Claro, fue muy... Siempre me acuerdo de eso, porque esos médicos de hospital, viste, que saben todo. Sí, totalmente. Él me hizo... Es una pavada, pero... No, 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 no es una pavada. No, 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 no. No es una pavada. No, Chiche, usted, por ejemplo, ¿vos jugás? ¿Usted juega algo, Chiche? Digo, tiene que jugar. Tiene que ser lúdico, un componente, algo. Yo tengo, por ejemplo, en casa instalado el sapo. Ah, mirá. Ah, jugás al titán del sapo. Está bien, está bien. ¿Y tiene pulso? Yo juego a metegol, por ejemplo. El sapo es un juego, digamos, un deporte. Sí, sí, es un juego. O sea, bien complicado. Hay que emboscarle la cosa a la boca de la bruja. A la boca de la verita. Es muy complicado. Equilibrio. Claro. Crucigrama, no sé, Chiche, la claringrilla, todo eso. La claringrilla. Cada tanto. Está medio pedorrala. Pero hay gente que no juega a nada. Y se nota eso. No, es muy aburrido eso. Sí, sí. Ah, ¿sabés qué? Sí, me quedé pensando. Ah, sí, sí. Me quedé... Sí, sí. Que tiene una cara de traste las 24 horas. Sí, sí, sí. Exactamente. Que no juega a nada. Totalmente. Totalmente. No me acuerdo exactamente cuáles eran los tres componentes adicionales que Lanfranchi incluía en su dibujo, digamos, en su cronograma de la vida, ¿no? Sí, sí. Pero siempre me acuerdo del cuarto, que era, pibe, ¿a qué jugás? ¿Vos, Lucas, a qué jugás? A judo, ¿no? No, bueno, sí. Un poco de judo, voy a correr, es mi juego. Eso no es un juego. Porque, bueno, pero se cuenta. Te libera sustancias. ¿Puedo decir algo que te debía? Era mago cuando era más joven y eso me redimía. Eso está bien. Las cuestiones horribles de la vida. Mira, acá me escribió un amigo, un amigo que vive en Ginebra, en Suiza, amigo mío de Willy, el señor Wenceslao Brown, argentino, banquero, que dice el otro día hablando con Gabriel Lanfranchi, me comentó que su padre era muy amigo tuyo, es verdad, y siempre recuerda que lo llamaste el día que murió, con mucho cariño, un abrazo de Ginebra a Wenceslao Brown, es verdad, Lanfranchi era un tipo genial, y yo aprendí de él eso. ¿Qué hay que jugar? 25% de la vida. Totalmente, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La vida social. Él no ponía en un plano menor a qué jugás, de a qué laburás. ¿Sabés quién me parece que no juega mucho? Luis, lo estoy viendo en la pantalla de la Nación Más. No, no, por supuesto. Luis, hay que jugar más. Para Luis la vida es un excelente. Te lo digo en serio, la vida no es una planilla de rating, la vida no es La Nación Más, Radio Berlín. Chicos, no proyecten. Claro, ¿eh? Ah, pero te conocemos, Luis. No, no, no. Perdón, la vida que no es rating, ¿de quién lo dice? No es solo, no es solo rating. ¿Quién lo dice? ¿Perdón? ¿Quién lo dice? El fallecido doctor Marfranchi. A ver quién tiene. A ver quién tiene más rating. El que está todo el tiempo, ¡ah, hicimos 6, 7 puntos! Le rompimos todo el bien y todo. Pero además, además de la planilla de rating, hay que divertirse. Una pregunta, Luis, buen día. Buen día, buen día, Marcelo. ¿Puedo hacerte un examen? Sí, cómo no. ¿A qué hora te levantás? ¿A qué hora te levantás? No, no duermo. No duermes. ¿Cómo no dormís? ¿Cuántas horas del... ¿Cuántas de las 24 horas del día trabajás? 25. ¿Jugás a algo? Sí. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué bicicleta? ¿Juego al fútbol? ¿Ibas a correr antes también? ¿Nado? ¿A dás también? Pero si trabajás 25 sobre 24 en todo. Pero mientras estoy corriendo, estoy trabajando. Tengo hermanos libres. Ah, no. Con hermanos libres se resolvió todo. Pero perdóname, mientras nadas en la pileta estás trabajando. ¿También? ¿Y cómo haces? Va pensando, ¿no? Con el reloj sumergible. Nadar dice... Nadar dice... Nadar dice... Nada abrazada. ¿Vos estás en la pileta? Cada abrazada, pique. Maquiaveli, acordate que tenés que tener que tener que tener que domingo. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¿Sabés qué? Le debe costar nadar porque cuando vas a nadar tenés que dejar el celular una hora fuera del agua. Claro. Que no podés estar conectado. No, no, pero yo voy a nadar y uso el relojito inteligente también. No, claro. ¿Con el reloj? No, pero no es una cosa de nada. Es más, te muestro, me cuenta la cantidad de abrazadas que hago. No, no, no. Pero ahí tenés un problema. Todos los metros que nado. Te va mostrando los tweets. En qué tiempo. Es increíble. Métricas, métricas. 100 metros de tabla. ¿Cómo sabe el teléfono, el reloj? Esperá, pero si te llega un mensaje, por ejemplo, y estás nadando, ¿qué hacés? No, yo sigo nadando porque vos... Ah, ok. Espérame un segundo que te nadas. No te entradas lo mío. Ya te llamo. Luis, si vos estás nadando o jugando al fútbol, te llevo un mensaje, ¿qué hacés? Los contesto ahí. Disculpame, estoy nadando. ¿Y el agua cómo hacés para respirar, Dibá? No importa, sigo. La abrazada. O sea, Luis, te podés ahogar, Luis. Depende de lo que estés nadando. Bueno, si estoy nadando a espalda, es más fácil. Es más fácil. ¿Pero es que se siente? ¡Bueno! ¿Vos hablás con Nico Luces, con tu productor? Nico Luces. Pobre Nico, ¿no? Pobre Nico, ¿no? Qué pesado. Hay que tener cuidado. Yo les voy a contar una experiencia personal. Yo ya parezco un viejo, digamos, pero les hablo desde la experiencia. Desde la experiencia. La experiencia, más o menos. Y Willy conoce esta historia a la perfección. Claro. Ajá. Es muy peligroso usar el teléfono a las apuradas si estás haciendo otra cosa. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo un día casi me muero por hacer eso. No, cuidado. Literalmente. Y podés tener un accidente, Marcelo. Por ejemplo, ¿no podés manejar y estar con el teléfono? No, yo estaba haciendo algo peor. ¿Qué? Andando moto. Y el doctor Nelson Castro, el doctor Nelson Castro puede dar fe de lo grave que puede ser esta situación. ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba en una celebración del colegio de mis hijos. No, no. Mal, mal. ¿Cómo mal? Y casi te mataste a tu mujer. ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. Bueno, entonces en el momento en que yo estaba mordiendo un sándwich de lomito. Ay, qué rico. Qué rico. A esta hora. Suena el teléfono. Simultáneamente. Yo hago con el sándwich. En el mordiscón, digamos. En el momento del mordiscón suena el teléfono. Y era mi hijo Franco, que no estaba en la celebración. Sí. Entonces lo atiendo porque siempre me parece, equivocadamente, que pasa algo grave. Claro. ¿Viste que siempre te parece que no hay un teléfono que pasa algo grave? Conozco eso, sí. Sí, uno se asusta. Conozco eso. ¿A vos te pasa? No, a mí no. A mí me pasa. Conozco esa situación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? He tomado odio por el teléfono. Odio, odio el teléfono. Porque, nada, tengo esta alucinación de que el teléfono es solo para ofrecerte malas noticias y problemas. Es que si te llaman por teléfono, solo puede ser el catástrofismo. La buena noticia es que llegan por email. El catástrofismo. El catástrofismo. Exactamente. Tu madre debe saber, Johnny. Absolutamente. Rigurosamente así, Marcelo. Exactamente. Tu madre debe conocer esto porque es psicóloga. Sí, sí, y también llama mucho y siempre para malas noticias. Exactamente. El catástrofismo es una tragedia que nos persigue a los catástrofistas. Siempre creemos. No es gracioso, Johnny. Es un drama lo que voy a contar. Es bastante gracioso, Marcelo. Disculpame. Bueno, entonces, suena el teléfono. Y yo estaba comiendo el sándwich. ¿Qué? ¿No se llama Lomito, Willy? ¿Cómo se llama eso que hacen los...? Chivito. No, tiene un nombre. El Tarnil. El Tarnil. Ah, el Tarnil. Corrí. No, a mí no me gusta. Es re seco. No, no me gusta. ¿Sabe quién lo hace bárbaro? Pablito Rossi. Pablo Rossi, gran cocinero. Es gran asador. Pablo Rossi hace perniles. No lo sabés. Corno de barro. Tremendo. Y como nunca hicimos. Tremendo. Mandamos un abrazo. Bueno, escuchá esto, Nelson. Buen día, querido amigo. Buen día, querido. ¿Cómo te va? Entonces, el momento que suena el teléfono, yo muerdo el sándwich y digo hola. Hola, Franco. Hola. Y ahí se produjo el inconveniente. No me digas. Se me atragantó el... Tipo Macri. Exacto. Con el bigote. Exacto. Así mismo. Ah, espectacular. Ay, Marce, no, es horrible. Me salvaron la vida. Te adoraste. Y yo estaba rodeado de gente que me miraba y yo no podía explicarles que me estaba ahogando. Pues esto es verdad, ¿eh? Parecía el final de Pagliacci. Claro, porque vos no tenés... No podés hablar. No podés hablar. Es horrible. Parecía el final de Pagliacci. Te ponés azul. Te miraba y... Un ángel de la guarda que estaba ahí al lado mío, la señora Villamil, esto lo hemos contado muchas veces, la Beatriz Villamil, advirtió el... El escenario, digamos. Y te hizo la maniobra esa. Exacto. La gran Lemus que te aprieta la panza. Empezó a pegar. Tiene un nombre la maniobra. Jambich, algo así. Pac. Sí. Y largás. Primero empezó a pegarme. Me daba piñas en el estómago, en la espalda. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Se estaba descapando. ¿Está bien eso, doctor, o no? No, se estaba descapando. Había, doctor, una cola de gente. Como en la película de donde está el piloto. Que hacen una cola para... Maniobra de Heimlich. Había gente que me quería pegar. Dijo, si le pega una señora de Jorge, le pegamos todo. Ya que estamos, claro. Bueno. Hoy, si me pasa eso, sería gravísimo. Te cajas una trompada, Marcelo. O no, es por disoluto. Así que se agrandó la cola, no, Marcelo. Es bueno, Marcelo. Eso es bueno. Es cambiante. Habla bien de vos, Marcelo. Exactamente. Entonces, finalmente la señora Villamil hace, tácate una maniobra contra mi panza y púmbate. Menos mal, Marzai, no. Te salvaste. ¿Te acordás, Mauricio, que a vos te pasó lo mismo, no? Casi te tragás el bigote por cantar. Estaba cantando Freddy Mercury y a Juliana. Lo salvó Lemus, el que era ministro de salud. En tu casamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Casi te morís en tu casamiento. Mirá, qué desgracia. Viste, esas cosas de los organizadores de evento que te dicen, regalale algo a tu mujer. Claro. Algo que sé, pero que es tuyo. Seguramente fue Bárbara Díez, ¿no? ¿Viste? ¿Para ahorrarnos un show? Claro. Sí, claro. No sé, me puse el bigote. Te pusiste el bigote falso de Freddy Mercury. Sí. Dios. Esto yo me lo había afeitado. Mirá cómo cantaba. La comandación de Durán Barba. Escucha. Qué horrible. Sí. Para mí tiene oído absoluto, ¿eh? Es terrible. Bueno, le pasó al presidente Bush, ¿se acuerdan? También. Ah, también. Con un pretzel. ¿No se llama pretzel? ¿Se llama? Sí, sí. Esas galletitas que comen los americanos. A vos, Chiche, que vivís comiendo, no te pasa, ¿no? Y mirá que vos le entras... Tiene entrenamiento. Pero no tengo incorporado. No, vos nunca te atragantaste. No, no, no. Porque no hay que apurar. No. ¿Qué fue lo más grande que comiste, Chiche, de golpe? Una baguette. Tinelli se comió la fajora entera. No, una croissant. Claro, Tinelli se llegó a comer tres. ¿Entero? Tres enteros. Sí. No, una... Ya la tengo identificada. Una medialuna dulce que tenía jamón crudo y queso de galimberto. ¡Apa! Galimberto. Tenía galimberto. ¿Enteras? Ah, de la confitería. ¿Enteras de la comida? De galimberto y la... Sí, casi de una. Sí, sí, sí. Nelson, es peligroso eso, ¿no? Total y absolutamente, querido. No, no. Exactamente. Hay un tipo para comer y otro para hablar. Muy bien. Es como un crudo se te pega en el sofá. Cuando uno procura hacer al mismo tiempo las dos cosas... Yo como un kiwi al mediodía. Ah, mirá. Nada más. ¿Un kiwi? Sí. ¿Pelado? ¿Pelado? Sí, sí. No, claro. Si no es como un testículo de mono, querido. ¡No! Nelson, por favor. Eso. Nunca había un testículo de mono. ¡Elson, por favor! ¿El kiwi no es verde? ¿Qué le pasa al doctor? Adentro. ¿De qué está en esta radio? Yo, Willy, cuando lo conocimos en las radios anteriores no era así. No, por supuesto. Pero el que es raro es morando. Se va a comer un kiwi sin pelar. No, bueno. Sí, es una manzana. Viste que hay gente que come la papa con cáscara. Bueno, pero eso es... Y porque tiene más propiedad. Bueno, a mí me gusta. Todo esto venía a cuento de advertirle a Luis Majul y a Romy. Sí, sí, sí. Que tengan cuidado si hacen al mismo tiempo varias cosas porque suele fallar. Claro, esto es porque Majul nada y mira a Maquiavelia al mismo tiempo. Eso no va. Tenés cuidado. No va más el multidastin. Es así. No, no, no. Luis, tenés que tomarte un ratito para relajar un poco. No puedo. No puedo. Perdón, Marcelo. ¿Me puedo poner un chip? Así mientras... ¿En vez de un chip secón? Ah, sí, sí. Si es telefónico. Me vaya pasando las noticias. No, no. Pero tenés que... El cerebro en algún momento, Facundo, en algún momento. No hay que relajar el cerebro, tío. Ese cerebro tiene que descansar, Luis. Claro. Por favor. Claro. Tenés que entregarte al ludismo. ¿A qué? Al ludismo. Sí, sí, sí. Al boludismo. Ahí está. Al ludismo. A la cosa lúdica. Les voy a ampliar la problemática global. Sí, sí. Recién Romy mencionó el multitasking. Exactamente. Que quiere decir hacer esta costumbre maldita de hacer al mismo tiempo cinco cosas. Sí, sí. Con lo cual uno hace todas mal. Multitarea. Tal cual. Hay otro fenómeno ahora grave que se llama overthinking. ¿Qué es el overthinking, Marcelo? Bueno, eso es... El cerebro quebrado, digo. Ah, no. Ese es el burnout. Y bueno, pásame. No, no es el burnout. El overthinking es pensar de más. Exacto. Pensar todo el tiempo en cosas. Ah, yo, sí. Todo el tiempo. O sea, darse manija. Eso. O sea, ideas que aparecen involuntariamente en la mente todo el tiempo sin que uno pueda llegar a una conclusión nunca y las rumiás todo el tiempo. Acá, nuestra operadora Gaby levanta la mano. Acá tenemos todo eso. Se siente identificada Gaby, ¿eh? Pero ¿cómo controlás eso? ¿Cómo se lleva a cabo el autocontrol? Meditando. Hay técnicas. Bueno. Se puede visitar al médico. Claro. Cito, cito, cito en este comentario a un médico, al doctor Enrique de Rosa Alabasta. Ah, mirá Enrique. Creo que no conozco. Debe ser Enrique de Rosa. Enrique de Rosa. Claro, mirá. Que escribió hace algunos días en el portal Infobae una serie de consejos muy interesantes para evitar la trampa, lo que se llama la trampa del overthinking. La trampa de estar todo el tiempo siendo asaltado por pensamientos superpuestos. Sí, pero ansiosos de ansiedad. Sí, pero ansiosos de ansiedad. Atención Santiago Codoló. Está atónito a Santiago con el overthinking. Se lo ve muy... El doctor de Rosa dice en su artículo, yo lo tenía acá guardado, como ustedes verán, yo siempre ando con pila de papeles, ustedes se ríen de mí. No, al contrario. Lo veis, siempre sirven. Siempre sirven. Que overthinking es simplemente pensar demasiado. Es cierto que en la Argentina hay gente que no piensa nada. Claro. Sí, tal cual. Estamos entre esos extremos, ¿no? Fijate como las dos cosas tienen que ver con la computadora y con la informática, porque el multitasking viene de la computadora y el overthinking viene de sobreprogramar o de sobreexigir una computadora. ¿Viste cuando el procesador está muy caliente? Overclocking se llama eso. Fijate cómo no. Todas las metáforas de la informática venías al ser humano. Bueno, entonces producto de la tecnología. Y claro. Obvio. ¿Usted, Santiago, hace over... ¿cómo se llama? Overthinking. Overthinking. Pienso regularmente. Que quiere decir que pienso de manera regular. Y ordenada. Pensamos siempre. Y ordenada. Pero también el regular es una calificación que nos ponían en la escuela. Era no satisfactorio. Claro. Y yo quiero seguir siendo un pensamiento o un pensador regular, porque si ya digo soy un pensador excelente, me la estoy creyendo como Fantino. Otra vez le pegó. Ah, pero usted está obsesionado con... Está obsesionado con Fantino. Pero Santiago, ponelo. Te vas a dormir a la noche y te aparece una comadreja de pensamiento que no te deja dormir y empezás a pensar todo lo que no hiciste, lo que tenés que hacer. A la noche piensa Fantino. Conjeturás, tejés escenarios y resueltos. Trato de domar esa comadreja. Ah, mirá. Es preferible tener esa comadreja en el cerebro. Antes que tener una comadreja. Aliento a comadreja. Ah, claro. Eso es terrible. Aliento a comadreja. ¿Y cómo la domás? Hay distintas maneras de hacerlo. Un buen libro. Ah, muy bien. Ah, pensé que iba a ser un buen wiki. No, un facito. No, no. Santiago. Santiago, no. Lo que dice Santiago, el doctor de Rosa, en este tan interesante artículo que yo me guardé, es que hay una... Este sistema produce lo que se llama una retroalimentación cognitiva disfuncional. Exactamente. Claro. Es una manera elegante y académica dice que estás loco. Claro. Puedes parar. Sí, no me puedo sacar la imagen de Goddard con el paso. Claro. Perdón, perdón. En el sillón con el pijama de seda, ¿no? Con el pacito. Una pipa. Perdón, perdón, perdón. Más respeto. Escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen. Antes que el tiempo se acuñara en días el mar, el siempre mar, ya estaba y era. ¿Quién es el mar? ¿Quién es? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que robe los pilares de la tierra? Y es uno y muchos mares y abismo y resplandor y asal y viento. Ah, extraordinario. Quien lo ve, lo ve por primera primera. Qué bien, ya. Quien lo ve, lo ve por primera primera. Qué profundo. Qué profundo. Qué profundo. Yo tuve el privilegio de recibir esto como un ensayo de Santiago Cobaldóf antes de que sea presentado en un teatro. ¿Sabían eso? Sí, sí, sí. Por eso lo tengo y lo pusimos al aire. La mar estaba serena. Serena estaba la mar. Para eso no es de Borges, digamos. Bueno, pero también para los que son fanáticos del inclusivo, le mere esteve serena. Serena esteve le mere. A mí me alucina la pronunciación de Santiago. Yo no conozco a nadie que diga la palabra mar o la palabra roe. No, bueno, claro, Santiago Cobaldóf. Aliberte, bueno, ahí. No, 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 ni cerca, no, no. Roe. Que se mezcla con roa. Los matices, ¿no? Que le pone a las palabras. Te tratás de recitar el poema. ¿Cómo lo recitarías, Eduardo? Aliberte me gusta. Eduardo, ¿cómo recitarías? ¿Quién es el mar? Lo voy a buscar. Esperen que googleo. Porque Santiago no solamente es increíble como lo representa, digamos, sino el modo que lo pronuncia. Con lo cual convierte al poema de Borges en algo muy real. Musical, uno se imagina. Está abocando, está abocando. Antes que el sueño o el terror tejieran mitologías y cosmogonías, antes que el tiempo se acuñara en días, el mar, el siempre mar, ya estaba y era. Buenísimo, 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 buenísimo. ¿Quién es aquel violento y antiguo ser que, y los pilares de la tierra, y es uno, y muchos mares, y abismo, y resplandor, y azar, y viento, auspicia Banco Credit Co. No, 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 no. No, eso no es así. No, 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 no. Siempre mete Grego. Por favor que no puso, no le apisa lo que dedicó. Señor. Carlos Heller. No, 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 no. No metas a Heller. Qué va. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Lo mira, lo ves por vez primera siempre. Con el asombro que las cosas elementales dejan. Las hermosas tardes La luna El fuego en una hoguera No, no le sale Él tiene muchos méritos, pero no le sale como Santiago Pero en gola, en gola con poco Ponelo Santiago, compáralo Ponelo Santiago ahora El Santiago original El original de Santiago Gualdof Claro, claro Es otra cosa Antes que el sueño Ya está No competís Antes que el tiempo se acuñara En días Siempre mar Siempre mar A ver los dos juntos ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser Que robe los pilares de la tierra? ¿Quién es uno y muchos mares? ¿Y abismo? Pulpo negro Quien lo mira lo ve por primera siempre Con el asombro que las cosas elementales dejan Las hermosas tardes La luna El fuego de una hoguera Es un maldito genio Un maldito genio Impresionante Impresionante Cobaldolos por dos Te das cuenta que es el uno, ¿no? Nada más un dúo de Cobaldol con Eduardo Aliberty No, tremendo Nunca vi A pesar de nuestras diferencias Muy bien Cerraron la grieta Ahora, las diferencias, Santiago Que vos tenés con Aliberty Que pueden ser zanjadas A través de la poesía, digamos, ¿no? Con Fantino ¿Cómo podrían ser zanjadas? Claro Yo me quedé pensando en eso Si tuvieras que conducir animales sueltos ¿Cómo harías, por ejemplo? Un pará A ver Pará, pará, pará Vos me estás diciendo Que Javier va a ser presidente Muy bien, muy bien Qué bien Qué bien Perfecto Podría conducir Santiago Podría conducir animales sueltos Espectacular Y ahora recibimos con su belleza extrema A Cintia Fernández Santiago ¿Por qué no me presenta a Carlos Pagni? ¿Le parece que nos saludamos? Hola, Carlos ¿Cómo estás? Vos sos de Mar del Plata Qué bien Qué bien Así es Sí, sí ¿Cómo te va, Carlos? Buen día Muy bien ¿Cómo están, queridos cónegas? Maravillado Yo vedí Yo vedí Buena nota hoy Buena nota en la etapa de la nación, Carlos Sí, sí Buena hoy Como siempre Andando No dejaste títeres con cabezas No Hizo crecer el hinchastre de la legislatura Invita a sacar el pasaporte El oscuro silencio de la complicidad La homertá Bueno, un gran saludo a los amigos que se suman Acá Marcelo Quira Dice, manda saludos a todos ¿Cuándo vas a venir con el espectáculo a Córdoba, Carlos? Bueno, cuando haya Tenemos que ver Está lindo, Córdoba Ricardo Adriano Ochoa Nos manda saludos desde Villa María Mario Sigal también ¿Quién más? Elsa Fiore Nos manda saludos A ver, ¿quién más? No sé qué es Me asusté No, no No dice nada Javier Betancur dice Buen día Uf, el golf Qué deporte Yo recuerdo tres grandes Alberto Cacela Marito Cala Y Alan Berla No, no Qué jugadores Eran golfistas No les quedó golf a Paul Cacela No, no, no Parece que no, ¿eh? No sé Fíjese bien que no ¿Está chequeado? No sé si están en los registros No, no, no No están los registros Parece que no tienen jantos No, sobre todo Alan Sí Hola, Carlos Les dejo un saludo para todos Para mis dos amigos de la facultad Que hoy cumplen años Ellos son Federico Gela Y Oliver Gaza Qué grande Federico Un beso a Federico Tiene examen hoy Felicidades Buen día acá Dice Carla Saludos Qué mañana de alegría Fabiana Nos manda saludos también Alicia Marta Scaiano A ver Fabiana dice Es impresionante el pase Siempre me río Espectacular Dice Margarita María Diz Armando Rojas Desde Nueva York Nos escucha Jorge Luis Selener También dice Hola Genio Carlos Va uno de salón Bueno, a ver El hijo le dice al padre Papá, esta noche no vayas a trabajar Y el padre le pregunta ¿Por qué, hijo? Porque mamá Me quiere regalar ¿Cómo que te quiere regalar? Sí, escuché a mamá Que le decía al vecino Esta noche Cuando mi esposo se vaya a trabajar Te entrego el chiquito No 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 Horrible, Carlos Pero Con qué impunidad Salón Salón medio No está chiqueando Salón Doré Hoy largó sin chiquear Ahí está Ahí está Estamos en la previa del viernes No, no, no Claro El debate No me dio tiempo a chiquear El debate No me dio tiempo Virta dice Ya en la plata acá Escuchándolos Haciendo berenjenas en escabe Qué rico Si se me divierten Le pregunta la maestra Jaimito ¿Cuánto es dos por dos? Cuatro señorita Y dos por uno Oferta Para compensar Para compensar Vamos a ríes Ay, ay, ay Papá, papá Dice Víctor Hugo Pedroso ¿Por qué a la perra Le pusiste de nombre María Antonieta? ¿Es que querés más A la perra que a mí? ¿Por qué decís eso, Lassi? ¡Ja! ¡No! Es lindo Es bueno, bueno Es lindo Eduardo Fazio También nos manda saludos Nico Barrios También ¿Quién más? Marcello Colón A ver qué dice Doc Upa No, no No, cuidado No Estaba el cura No No, no Vos pensás que Ah, perdón Acá dice Hola Carlos, buenos días Te paso un chiste clásico Y muy contable Que va a provocar carcajadas Abrazo para todos Bueno Un hombre entra a un bar Con una gran flor de papel De lija en la mano Ah El mozo con curiosidad Le pregunta ¿Para qué va a utilizar Semejante flor de lija? No sé Me la dio un genio Que encontré una botella Un genio en una botella Y usted piensa Que yo le voy a creer eso El hombre extrae entonces Una botella de un bolso Y entregándose el al mozo Le dice Haga la prueba usted mismo Quiero un millón de pesos Exclama el mozo El genio Vuelve a esconderse en la botella Y de pronto El bar empieza a llenarse De quesos Cientos Miles de quesos Van apareciendo Eh Pero ¿Qué me entendió Este genio idiota? Pesos Le dije No quesos ¿Y vos pensás Que yo le pedí Tener una flor de lija? Bueno No